La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla abrió sus puertas a decenas de menores en el ya conocido campamento de verano, dirigido principalmente a niños de entre 5 a 15 años de edad, quienes podrán realizar diversas actividades con motivo del periodo vacacional. Tenemos todos los deportes, el campamento de verano tiene todos los deportes, tiene natación, béisbol, fútbol, basquetbol y están los niños de 9 de la mañana a 2 de la tarde de lunes a viernes. Además, los pequeños disfrutarán de talleres de teatro, polo acuático, handbot, tenis, clavados, alebrijes y máscaras, así como clases de zumba kids, fútbol, taekwondo, baloncesto, desarrollo motriz, gimnasia, karate, atletismo, voleibol, tochito bandera, natación, rugby, defensa personal, origami y campismo. Consiste en que los niños hagan trabajo de equipo y nociones básicas de campamento para que al final del curso hagamos con la sección mayor de 13-15, su noche de campamento, que en alguna ocasión lleguen a salir con la familia de campamento, sepan qué es lo que se tiene que hacer, qué no se hace, cuidar la naturaleza. Bueno, pues esto es muy bonito porque yo nunca había venido a estos cursos, es mi primera vez y la verdad esto es muy importante para mí. La verdad, ahorita estamos en campismo, pero nos dicen que vamos a hacer natación, tenis, muchas actividades que la verdad para mí son muy importantes. Me está gustando que nos divertimos y también que nos ayudamos y aprendimos unas cosas que antes no sabíamos. Este tipo de cursos de verano logra que los niños utilicen mejor su tiempo libre realizando actividades que combatan el sedentarismo y la obesidad. Es importante porque los distraemos de la tecnología, los quitamos de la vida de ir a la escuela, es algo que se ha perdido últimamente el contacto con la naturaleza. La verdad es que se les da una atención muy muy especializada a los niños, tenemos de todo, los niños se la pasan muy bien, están toda la mañana aquí, luego ya ni siquiera se quieren ir, entonces es una buena opción. Si aún no lleva su pequeño algún curso, el campamento de verano de la UAP hable una fecha más de inscripción para este 14 de julio. Para mayor información sobre los costos, puede marcar al 229-5500-7103 o visitar la página de internet www.dificu.wap.mx. Con imágenes de Vicente Velázquez para Puebla Noticias, Eduardo Quiterio.